Hola que tal muy buenos amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí a Cuestión de Sabor Hoy les voy a enseñar a preparar este rico gazpacho con frutas saliendo de lo tradicional Así que no se muevan de sus asientos, dentro de video Bien amigos que vamos a hacer, vamos a colocar nuestras frutas y verduras en nuestra licuadora Si es una más grande y si echan las cosas dentro, no como yo, irá perfecto Eso si, yo en este caso lo tenía previamente cortado para agilizar más rápido lo que sería en el video Pero ustedes lo pueden cortar como quieran, grandes, pequeños, enteros, lo que ustedes quieran Ustedes también si quieren le pueden echar un poquitico lo que sería cebolla, ajo Esa es decisión de ustedes, yo en este caso lo hice así para que quedara mucho más suave Y no quedara tan fuerte en el sabor del tema de ajo, cebolla, que a veces suele repetir Bien, yo aquí lo que hice fue utilizar un poco lo que sería el vinagre de Jerez Si ustedes tienen otro tipo de vinagre o un vinagre convencional, les irá muy bien Si no que en este caso yo lo hice porque me gusta más el sabor que tiene el vinagre de Jerez Pero pueden utilizar cualquiera, no se preocupen Le echamos nuestra sal al gusto y ya lo tenemos Y empezamos a triturar Bien, una vez que lo tengamos triturado vamos a hacer lo importante Que es colarlo, muy importante colarlo Ya que si no nos queremos encontrar esos pedacitos de lo que sería la fruta y las verduras Lo podemos colar A las personas que les gustan lo pueden dejar entero Pero principalmente a mi no me gusta Bien, una vez hayamos terminado de colar nuestro gazpacho Vamos a proceder a colocar lo que sería nuestra nevera, congelador Depende de que tan rápido se lo vayan a tomar Mientras tanto yo lo tengo en la nevera Yo en este caso lo que hice fue colocar nuestras frutas y verduras Que he utilizado para el gazpacho, esa misma Y las estoy haciendo en pequeños cortes Para poder colocarla en nuestro plato Que es como la decoración Así esto nos da un poquito más de crocante En nuestro gazpacho Y le dará otro punto diferente Así que les recomiendo que lo hagan Y que esto les irá muy bien Aparte de eso, yo también lo que hice fue con el tomate Lo que hice y lo que van a ver después Yo lo que hice fue colocar tomate cherries Dejándolos así en medio, cortándolos en cuartos o en medios Y después que hice con el tomate grande Lo que hago es quitarle la capa exterior Y saco lo que serían las semillas de este Ya que cuando ustedes lo comen Tiene como una especie de melosidad Es como más cremoso Haga en cuenta que es como un caviar Eso le dicen como caviar de tomate Así que les recomiendo que lo hagan De esta forma, como están viendo en la imagen Yo en este caso le quito lo que sería la piel Y luego ya saco con suavidad Lo que serían esas pepas Esa carne que tiene el tomate Le digo que lo prueben Y ya verán que es algo muy bueno Así que déjenme, yo termino de hacer esto Y empezamos con el emplatado Bien, ya tengo todos los elementos cortados Y ahora ya ¿Cómo emplatamos? Ustedes lo pueden colocar como quieran Yo que hice lo dejé en plan natural Lo fui colocando, esparciendo por allí En todo lado Y ahí va quedando Y luego en una jarrita En este caso Para nuestra persona Nuestro invitado Si lo quieres hacer para Una persona que te gusta Lo que sea Esto va bien Le haces el gazpacho Y le sirves esto en la mesa Bien frío Y te lo recomiendo Que vas a quedar como rey O reina también Hacemos esto Lo emplatamos Y colocamos nuestro gazpacho Bien frío en nuestra jarra Y luego se lo añadiríamos al plato En la mesa a la persona Y esto es todo Así que Espero que les haya gustado Y esto es todo ¡Aln awardedos el nudo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, ya vieron que es el resultado Igual les dije al principio Espero que les haya gustado el video Como lo he preparado Vamos a probarlo así en el vasito A ver A ver A ver, parece muy rico Es capaz de ir más ahora para esos calores Está perfecto Esperamos para el principal Con el emplatado, con los pedazos De todas las frutas y verduras A ver Vamos a ver todo Es que es totalmente diferente Aquí encontramos varias texturitas En los elementos en crudo Obvio, el gaspacho también todos en crudo Pero me refiero en el sentido Que tenemos un poco más de crocante Aquí dentro del plato No se olviden De hacerlo, me lo hacen saber Y tampoco se olviden de suscribirse Darle like Y nos vemos en el próximo video Adiós